Bueno, el metro, la red de metro del DF, estación Zócalo. Tenemos una maqueta de Tenocht Dittland, sobre la cual se construyó el DF. Acá en la estación Zócalo del metro, mucha gente, estamos en fiesta navideña. ¿Cuánta gente hay en el Zócalo? ¿Telición? A Tagenia, a Tagenia tenemos que ir para ir. ¿A dónde, Tito? A Estadio Azeca. Muy bien. Una foto durmiendo al 100. El metro de la Ciudad de México. Los trenes tienen cubierta de goma. Caminan por un río y lo vemos. La goma va sobre ese río que está en el centro de la imagen. Muy bueno conocer todas estas cosas. Proordinar. Esta estación me nace como 9 de julio, viene lleno, o contra lleno, y bajan todos. Y el río sin ningún problema, es siempre pecado a nadie. Después se sube el primer asiento libre. Bueno, una particularidad que ya habíamos visto ayer. El metro tiene partes que sale y partes que vuelve a ser subterráneo. Estas son las estaciones, ayer las veíamos cuando veníamos en la combi desde el aeropuerto. Todas estas rejas, una calle que pasa por ese atrán, tipo Lugones, que pasa la estación, esta estación del metro, a la altura de la calle, un poquito más de arriba. El ruido, como vemos, muy característico en todo el mundo, debe ser igual. Y arranca de nuevo. El tren verde, lo que se llama, es un clásico. Acá hay que empalmar el tren verde. El tren verde le llaman, para ir a la estación. Llevar a la estación Tasqueña, y la línea que te lleva del Zócalo, hasta Tasqueña. Y de Tasqueña empalmar el tren verde. Hasta la estación, creo que la estación se llama Estadio. Estadio de Marlito, con un adelantado, comprando boleto. Dos pesos. Tasqueña, Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Sotepingo, Nezahuapili, Regimiento Federal, Textitlán, El Vergen, Estadio Ateca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho estaciones. Nueve estaciones. Una mano de la autopista, y la otra mano de la autopista. Se llama un tren ligero, este tren, tiene la particularidad de tener un solo vagón. Con maquinista, y el cheiro que va de atrás. Máquina y vagón al mismo tiempo. Allá tenemos el Azteca. Ahí lo tenemos en toda su dimensión. Me estoy quedando en movimiento, acá hay una feria. Tengo una feria mencial en poder entrar. Me quedé duro. Y ya soy grande. Estamos descendiendo del tren. Ahí dejamos la estación detrás. Caminamos esta pasarela. Allá tenemos. Me dijeron que no podía filmar antes, voy a cortar un poco. No corto nada. Allá tenemos, Estadio Azteca. Una admiración incalculable por este coloso de cemento que nos vio gritar a todos nosotros. Nos escuchó gritar a todos. Estaba a 10.000 kilómetros, pero nos escuchó gritar a todos. A mí, con 10 años, y a muchos de nosotros, nos escuchó gritar casi sin palabras. Allá están las entradas. Parece ser la entrada principal. Entrada Palcos. Está rodeado de vecindarios. Estos son todos vecindarios. Esa estructura ahí. Acá hay como un mercado, unas carpas grandes. Parece haber un mercado de frutos, de cuánto objeto uno quiera adquirir. Camisetas de fútbol. Es muy lindo estar acá. Es muy lindo. Barre el bebé que toco. Qué planeta viniste. Te van a comer, Diego. Y más todavía, estar acá en el año del Mundial. Con todo lo que te están barriando. ¿Ven de Argentina? De Argentina venimos. Sí, Diego. Es maravilla acá. Tres niveles de palco. ¿Tres niveles de palco? Tres niveles. Uno está abajo, otro y arriba. ¿Y el campo está más abajo que esto? El campo está abajo. Claro. Estábamos ahí. Claro. Tenemos 20 suites. Son como palcos, pero vienen más modernos. Sí. Sí. Y aquí en el estadio cabían 125.000 personas, pero se redució por las pantallas que pusiera. La primera vez. La primera vez. Y ya vamos a convenir. ¿Y qué tal? Viene con dibujo la gente. Con color. Ahí está. Ahí está. Estoy casi sin palabras. Realmente. Estoy recorriendo las gradas de la Azteca. Realmente pensaba que no iba a poder entrar. Y acá estamos. Imaginé 800 veces cómo voy a sentirse alguna vez que voy a estar acá. Es extraordinario. No tienen. Gracias a Dios por el fútbol. Este es un monumento para el país disfrutando a morir. Ahí tenemos el monumento al aficionado. Me cuenta Orlando que está mirando para allá. Porque allá en aquel arco. Fue el gol de Diego. Estamos entrando al campo. Estamos entrando al campo de la Azteca. Estamos atrás del piso. No se puede entrar. Porque lo han regado hoy. Esto es la bomba de riego. Bomba de riego. Voy a tocar el cerdo. Esto es como un restaurante con mesas. Repaquete. Que da el estadio. Increíble. Ahí me veo. Pantalla gigante. Una. Y dos. Este gran mercado se rodea a la Azteca. Música muy fuerte. Muchas alegrías. Muchas gente. Entradas. Realmente uno se encuentra con cosas que... El singularismo de cada caso. Un gran mercado. Veo botas. Veo carne. Veo tortas. Música. Y acá la entrada. Y acá vemos una panorámica mejor de la entrada. Dimos una vuelta. La banda está a meta recorrer el mercado que está pegado a la Azteca. Hay de todo. Zapatos, botas de mujeres. Otras botas. Un techo bastante fresquito está acá adentro. El sol pega bastante fuerte afuera. Seguimos con zapatos. Artículos electrónicos. Pañoletas. Etcétera. ¿Dónde estará el Lito? ¿Dónde estará el Lito? Allá tenemos a Lito de Verde. Que está sentado. En un local de zapatos. Parece que se quiere probar alguno. Con un pucho en la boca. Medio impaciente porque no lo atienden. Muy bueno, Lito. Probando zapatos. Mirá el zapatito que se compró acá. Muy bueno, eh. Muy bueno. Son medio de vaquero. El zapato valía 300. Lito le quería 250. Dame 300. Júrate. Muy bueno el zapato, Lito.